Muchas veces me desvelo yo en mi lecho Pensando en ti Señor, pensando en ti Jehová Creo que todo ha terminado por el momento Pero clamo al cielo y me responde Señor Pero si hay algo que estorbeo Señor Quítalo tú Señor, quítalo tú Jehová Pero si hay algo que estorbeo Señor Quítalo tú con tu poder, quítalo tú ¡Oh! 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 Hay momentos que los días son tan oscuros Y me pregunto que será, oh Señor, que será En su hirido si estaré yo preparado Para entrar a la patria celestial Pero si hay algo que estorbeo Señor Quítalo tú Señor, quítalo tú Jehová Pero si hay algo que estorbeo Señor Quítalo tú con tu poder, quítalo tú ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! Gracias por ver el video.